Mira Abraham, esta es mi forma básica de hacer portada. Abres el PowerPoint. El PowerPoint supongo que lo tienes. Va a diseño y por ejemplo este. Ahora vamos a ir a por la imagen. Vete a Pizzabye. Para que te deje descargar pues te tienes que registrar. Es gratis. Vamos a fotos. Escribe por ejemplo Music. Pincha en la foto que te guste. Perdón, volvemos atrás que se me ha olvidado lo más importante. En tamaño aquí escribimos pues mínimo 3000 por cada lado. Le damos a ir y ahora sí buscamos una foto que nos guste. Yo que sé, esta misma. Le das a descarga gratuita. Selecciona la de mayor calidad y le das a descargar. Ya en el PowerPoint, ¿no? Pues meter la imagen. Y el título, pues, el que... El que de... El tuyo, el que le vayas a poner. Y bueno, pues ya esto es básico, ¿no? Pero... Pues ya puedes tú... Haciendo diseños más guapos, ¿no? Agregando formas y tal. Insertando... Esto ya es imaginación de cada uno, ¿no? Modificando los formatos de letra y eso. Tú ya sabes. Ah, bueno. También se me olvidaba lo más importante. Tiene que ser cuadrado, ¿vale? Eso se hace aquí. Diseño. Arriba a la derecha. Tamaño de dispositiva. Personalizar tamaño de diapositiva. Y aquí vamos a escribir 3000. Que suele ser el mínimo que nos piden. Ponemos px de píxeles. Copiamos esto. Y lo pegamos en el alto. Le damos aceptar. Y ya lo tendríamos, ¿vale? Esto ya lo ajustamos a nuestro gusto. Ya para guardar, pues guardar como. Guardamos como JPG mejor. Que suele ser el formato que piden. En alguna discográfica ni la PNG. Perdón, en alguna distribuidora, quiero decir. También lo puedes hacer en Canva. De bien ser aquí. Tamaño personalizado. Igual escribes 3000. Esto que esté en px. Crea un nuevo diseño. Y ahora coges uno que te guste para modificarlo. Cuando esté, pues le da a descargar. Y se te descargaría en condiciones para la distribuidora. También lo puedes descargar. También lo puedes descargar en PowerPoint. Por aquí estaba. A ver si lo encuentro. Lo puedes descargar en formato PowerPoint. Para hacerle alguna modificación más. Si quieres. O meter algún filtro de estos que tiene este programa. Que está bastante guapo. Y ya está. Y ya está. Este tutorial es bastante improvisado. A ver si te sirve de algo. Porque ya te digo que sí. Que a veces son muy tiquismiqui. Algunas distribuidoras. Y ya está.